Levantemos el corazón, damos gracias al Señor nuestro Dios, y vos les gustes al Señor de la fe, honremos a nuestro Dios. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios es el universo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios es el universo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. El Espíritu Santo es la verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Por eso, le pedimos, mis santificadores, la difusión en tu Espíritu, de manera que se cumplió la campana de nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo. Cuando Dios se ha entregado la pasión voluntariamente aceptada, lo mandó gracias, lo mandó y lo dio a sus discípulos, diciendo, Amén, 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 Amén. Señor, el Espíritu Santo. De mi modo acabada cera, tomó el café, y galo gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y deban todos de él porque este es el final de mi sangre salve de la esa nueva yena que se ha tomado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados a Cristo en conmemoración mía es Jesús salve 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 Dios hermanos este es el misterio de la fe alucinamos tu muerte Señor y nos llamamos tu resurrección hasta que mueras por eso Padre al celebrar la muerte a la resurrección de tu hijo ofrecemos el mal de vida del cáliz salve 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 tu presencia acuerda Señor del Papa Francisco de nuestro obispo Maxi y de este pueblo fiel a tu presencia acuérdate de los que van bien familiares amigos conocidos en mi coloniajes recordados por eso que grande la pisa puede dar su nombre y son logrados al comenzar a hacer la misión ofrecer la misa con los consejos queridos que nosotros de misericordia permitimos todos ir a día caminantes en serio para que este camino seamos protegidos con la poderosa intercesión de María Madre de la Luz Madre de la Salud Virgen del Rosario de la Salta de Nicolás los apóstoles con el posible San Judas Padreo Patrón nuestro Libra de tu mal San Carito ayúdame bendice mi trabajo San Gachetano y de todos que le damos a través de los tiempos ven con tu Espíritu compartiendo la vida eterna y cantar tus alabanzas a Dios se le pide a Dios gloria sea por Cristo con Cristo y en Cristo a ti Dios Padre omniponente en la unidad del Espíritu Santo honor y gloria por siglos de los siglos Amén Amén